7 de la mañana, 3 minutos, nuestro invitado a esta hora es el abogado con formación en legislación tributaria y gobierno corporativo, Gabriel Jaime Vallejo Chufi, representante a la Cámara, candidato a la Cámara también por el Centro Democrático CD101. A esta hora contestamos a través de radio originando, qué buena, 92.1 FM desde el Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas y estamos a través del canal 104 de Claro Mundo Visión Televisión que origina desde el Centro de Negocios Centro Comercial Fidu Centro en la ciudad de Pereira. Estamos igualmente en redes sociales para Dos Quebradas, Colombia, Pereira y El Mundo. Doctor Gabriel, a Jaime Vallejo Chufi, un placer como siempre tenerlo con nosotros, buenos días, bienvenido. Álvaro, un saludo muy especial, muchas gracias a siempre este medio de comunicación, a qué bueno el informativo, por supuesto a quienes nos ven a través del canal Mundo Visión en el eje cafetero, a Abelardo que me alegra además verlo mucho, muchas gracias y a nuestros amigos de cabina. Álvaro, gracias por invitarme a la emisora con la mejor vista del eje cafetero aquí mirando el alto del nudo. Sabe que todos los que se sientan ahí dicen lo mismo, empiezan a mirar hacia esa panorámica tan espectacular y dicen qué vista la que tienen ustedes aquí desde este quinto piso. Así es Álvaro, aquí mirando ese cerro del alto del nudo, esa serranía del alto del nudo y ver uno, esos bosques, los pereiranos que crecimos con ese cerro y los quebradenses y todas estas personas de estas ciudades, pues esa es una montaña espectacular. O sea que les estamos dando a los invitados un puesto preferencial, ahí se inspiran además. Además nos inspiramos y recordamos muchas cosas, yo cuando era scout fui varias veces al alto del nudo y era una de las mejores actividades que teníamos en los scout, además arrancábamos en la plaza de Bolívar, nos subíamos ahí por el Viacrucis y terminábamos en el alto del nudo, una caminata, la macha le cuento, y estar allá es espectacular, uno visibiliza dos quebradas, Pereira, el valle, en fin, ese es un privilegio y un regalito de mi Dios que nos dio a los habitantes de este territorio y aquí uno se inspira y me acuerdo siempre de mi infancia por esas caminatas que hacíamos al alto del nudo. Qué bien. Ahora que menciona scout y lo mencionó también en la entrevista anterior, veo que tiene un recuerdo muy bonito de cuando usted pertenecía al Boy Scout. Sí, Álvaro, mire, yo tengo una gratitud inmensa con el escultismo, porque entre otras cosas el escultismo, además arranqué muy pequeño, yo era yo creo que la mascota de la manada, yo arranqué a los cuatro años, era un lobesno, recuerden que en los scout están los lobatos, luego vienen los scout y luego los rover y los dirigentes, yo arranqué como lobesno de cuatro años porque mis hermanos pertenecían a este movimiento y tengo muchos recuerdos, pero hay unos particularmente especiales, el primero, el amor a la naturaleza. En los scout, en el escultismo, recuerde usted que en otras cosas nuestro patrón es San Francisco de Asís, nos enseñaron a amar la naturaleza, al contacto con la naturaleza, mire, cuando íbamos a hacer esos campamentos, en fin, ese contacto con la naturaleza le despierta a uno una sensibilidad especial. Y lo segundo, el amor por el prójimo, el servicio a Álvaro, en el escultismo tenemos unas máximas y es, unas máximas por supuesto que rigen el principio y el movimiento scout y una de esas máximas era primero servir a los demás, primero servir a los demás, pensar siempre en el prójimo, servir, servir, servir a la sociedad. Yo creo que eso marcó mi vida, sin duda alguna sumado a la educación de mis padres y sumado a la educación de mis profesores del colegio, quien les mando un saludo muy especial desde este medio de comunicación, además a quienes aprecio, quiero, los profesores y mis maestros del colegio, Ave María, si me ayudaron... ¿En qué colegio estudió? En el Calazán, C. Pereira, Alba. Les tengo un recuerdo, Hernando, Yesida, Argemiro, Gloria, Amparo, Luz Marina, Ángela, Fernando, mejor dicho, Antonio, muy profesor de historia, tantos profesores que a uno lo marcan en la vida y que ojo con algo, Álvaro y Abelardo, uno es hoy, hoy, las características y cualidades de un ser humano por lo que reciben en su casa y por lo que los profesores a uno le enseñan. Las bases, ¿no? Y esa es la gratitud infinita que uno tiene que tener con nuestros maestros. Sí, señor, mire qué bonito. Siempre listos. Siempre listos, Abelardo. Ah, ese es bueno. Sí. En los dos deditos con los lobatos y después los tres, hoy estamos en los escados, claro. La patrulla. Siempre listos, una actitud. Y en los lobatos, siempre mejor. En los lobatos era siempre mejor, el lema de los lobatos, y en los escados era siempre listos, en una actitud de optimismo, de energía, de alegría, porque eso es el movimiento scout, el escultimo es eso, es energía, alegría, optimismo y servicio. Sigue aplicando eso ahora en su carrera política. Claro, Álvaro, mire, yo lo digo de manera permanente. Yo estoy en este ejercicio político únicamente con un objetivo, y es servir. No hay otra causa principal sino prestar un servicio, esa es mi esencia, y aquí estoy sirviéndole al país. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando mi Dios lo decida y el pueblo también así lo estimen. Porque esto no es mío, Álvaro, yo lo repito de manera permanente, y en eso quiero siempre transmitírselo a los ciudadanos. Esta curul, hoy de congresista a la República, que además me siento muy orgulloso, no es de Gabriel Vallejo. Esto a mí no me pertenece. Esto le pertenece, primeramente a Dios, y segundo al pueblo de Rizaralde y de Colombia. Entonces, cuando esto es prestado, esto no depende de uno, depende de que el pueblo así lo decida, y que obviamente mi Dios me permita siguiendo estar en el Congreso de la República. Bueno, a los oyentes y televidentes que quieran comunicarse con el 342-1050, en el momento que lo deseen, que estemos con nuestros invitados aquí al aire, lo pueden hacer, los vamos a escuchar también, a lo mejor tienen preguntas, tienen algo que decirle a nuestros invitados aquí en el informativo del Eje Cafetero, 342-1050. Se ha conocido, he venido leyendo por ahí en redes sociales y todo eso que usted presentó las declaraciones de renta. Álvaro, tuvimos un evento muy bonito, yo creo que fue un evento, además con mucha convicción, que fue el lanzamiento de nuestro Código de Ética de campaña, y a veces alguien puede decir, en política y ética, ¿cómo así? Claro, yo considero que hoy lo que necesitamos en el ejercicio político es reivindicar el comportamiento ético. Tuvimos el lanzamiento del Código de Ética, Álvaro, la semana pasada, invitamos a los medios de comunicación local, a personas a que nos acompañaran, y ese evento tuvo otro objetivo, y era en un ejercicio de transparencia, Álvaro, revelar mi declaración de renta, y no solamente la mía, Álvaro, la de mi esposa, también, como ejercicio de transparencia. ¿Qué hicimos? La declaración de renta del año 2017, es decir, antes de yo ser político, de estar en el Congreso de la República, y la declaración de renta del año 2020, es decir, la del año inmediatamente anterior, porque en el 2021, pues se presenta el año anterior, para que compararan cuál fue mi patrimonio cuando yo, antes de hacer política, entré al ejercicio político, y mi patrimonio actual. Y no solamente el mío, Álvaro, el de mi esposa. ¿Por qué? Porque también hemos entendido que este ejercicio no es para enriquecerse, este ejercicio no es para ganar plata, este ejercicio es para servir, y es un símbolo de transparencia, y por eso lo quisimos revelar ese día en el Código de Ética, y fuera de eso le dije a mi esposa, venga, no solamente yo, venga para acá usted también, porque usted sabe que muchas veces utilizan a los familiares más cercanos, para ocultar ese enriquecimiento injustificado, producto de la corrupción, Álvaro, producto del robo, producto de los torcidos. Entonces, fue un ejercicio de transparencia, el que nada debe, nada teme, publicamos nuestras declaraciones de renta, y la conclusión es que hoy estoy más endeudado que hace cuatro años, Álvaro. Ese es el balance que tiene entonces, mirando declaraciones bienes con las de ahora. No, he aumentado las deudas como un berrago, les debemos mucho a los bancos. No, yo he trabajado toda la vida, Álvaro, yo le aprendí a mis padres, a mi abuelo, a mi papá, a mis abuelos, que eran gente, que han sido, y fueron gente muy trabajadora, a trabajar, a conseguir las cosas como debe ser, trabajando decentemente, y de manera lícita, de a poco a poco, uno disfruta más en la vida, Álvaro, de Abelardo, cuando uno consigue las cosas con su esfuerzo, de a poquitos. Esa cultura mafiosa de hoy en día, esa cultura traqueta, que nos ha hecho tanto daño, que dijeron que es que usted tiene que ser rico, multimillonario, a los 20 años. No, a nosotros nos tocó, Álvaro, que uno se casaba, y uno se casaba pelado, sin nada, usted mejor dicho, duras penas, tenía una colchoneta para dormir, y empezaba uno de a poquito con su esposa, después compraba una camita, luego compraba el nocherito, luego compraba por ahí una neverita pequeña, compraba un televisor de esos de perilla, y lo compraba uno, iba de a poquitos, y así disfrutaba uno más las cosas. Hoy en día, resolvieron, que usted a los 21, 22 años, ya tiene que tener carro, casa, tiene que viajar a Dubái, dos veces al año, y eso nos ha hecho mucho daño, porque es la cultura de la plata fácil, de que usted tiene que conseguir plata, sin importar sus principios. Yo creo firmemente, que la vida no es eso, la vida es, un camino largo, a veces difícil, otras veces pedregoso, pero siempre, es una bendición, y una belleza, que se van consiguiendo las cosas, poco a poco, entonces no, el resumen, Álvaro, es, que aquí hay un ciudadano común y corriente, de clase media, que ha conseguido las cosas, con su producto de su trabajo, esa es la gran conclusión, pero sin duda alguna, ahí estamos endeudados, y bueno, ojalá, ojalá siempre me permita trabajar, para poder pagarle a las culebras, Álvaro. ¿Cómo está manejando la campaña, económicamente? Mire Álvaro, le agradezco enormemente esa pregunta, estas campañas, que son campañas, difíciles, porque entre otras cosas, la cultura política en Colombia, se volvió que todo es plata, normalmente, lo que está ocurriendo en Colombia, y de las cosas que a mí más me impacta, muchas de las personas, que se acercan a las campañas políticas, vienen tras intereses económicos, y eso es absolutamente grave, porque entonces, ¿en dónde está la convicción política? ¿En dónde está esa mística? ¿En dónde está esa, en dónde está la fiesta de la democracia? Por eso, esas campañas, le meten, las campañas tradicionales, Álvaro, le meten miles de millones de pesos, la nuestra sigue siendo una campaña, muy barata, Álvaro, muy económica, recogida con poncherita, con los amigos, ¿de dónde sale la fuente de recursos? Y ahorita le digo, ¿cuánto creo yo nos vamos a gastar? Aquí vienen unos recursos, que pongo yo, como candidato, es decir, o con un préstamo, por ejemplo, y pongo unos recursos, sobre todo el arranque, que es tan difícil, para pagar elementos de publicidad, las vallas, el equipo de trabajo, que por supuesto hay que pagarle, en fin, luego vienen unos aportes de la familia, mi esposa, por ahí un poquito, a mí me aporta un poquito, ahí Laura, los hermanos, por ahí aportan, los padres, ponen de a poquito, luego el partido, el partido centro democrático, al que yo pertenezco, aporta, obviamente, ellos, pues digamos, en el ejercicio democrático, hacen aportes, y al final, gente que uno pasa a la ponchera, Álvaro, y yo tengo una teoría, que la aprendí en una, en una filosofía de vida, que yo quiero mucho además, y la vengo aplicando, hace ya muchos años, en estos ejercicios, lo más importante, es que muchos pongan poquito, y no poquitos pongan mucho, porque así usted permite ser independiente, cuando aquí aparecen grandes financiadores, usted queda hipotecado, si me hago entender, cuando aquí aparece un hombre, con un maletín, y todo eso, eso de tan bueno no dan tanto, entonces, aplicamos esa filosofía, Álvaro, esta es una campaña, que tenemos presupuestada, aproximadamente, entre 400, y 500 millones de pesos, la ley, me permite gastarme, hasta mil, por el tope electoral, el tope electoral, en Risaralda, para un representante, a la cámara, de acuerdo a una resolución, del consejo nacional electoral, son cerca, de mil millones de pesos, yo creo que nos vamos a gastar, menos de la mitad, recogidos con Ponchera, Álvaro, yo creo que, y bueno, y por supuesto, está la reposición de votos, Álvaro, que es muy importante, más o menos el Estado, ¿cuánto tuvo usted, reposición de votos? La reposición de votos, el año pasado, fueron ciento, cerca de 120 millones de pesos, un poquito más, el partido, hay que, digamos, el partido, se queda con una cifra, para su funcionamiento, y obviamente, uno utiliza las reposiciones, muchas veces, como garantía, de préstamos bancarios, uno pide un préstamo al banco, voy a ponerle un ejemplo, uno pide 50 millones de pesos, al banco, y el banco le dice, me paga con la reposición, entonces uno anticipa, un poco con préstamos, las reposiciones, ¿por qué? porque en Colombia, existe la financiación mixta, del Estado, que es con la reposición de votos, y de particulares, que aportan a nuestras campañas, termino con esto, Álvaro, gran parte de la corrupción, de este país, en mi opinión, explica, muchísima, las prácticas corruptas, se da por la financiación, de las campañas políticas, ¿por qué? porque aparecen apostadores, de la política, aparecen esos, negociadores, negociadores, de la política, que le apuestan a un candidato, con el fin, de que ese candidato llegue, cuando llegue, le devuelva la plata, pero se la devuelva triplicada, eso nos está matando, Álvaro, eso nos está haciendo, que la lucha contra la corrupción, prácticamente sea, casi que ineficaz, entonces, yo lo he dicho también con claridad, mientras en Colombia, no cambiemos la forma, de hacer política, mientras en Colombia, no cambiemos la forma, de financiar las campañas políticas, aquí no hay ley que valga, aquí no hay medidas, anticorrupción, que valgan, endureciendo penas, porque, pues, esos apostadores, pues al final, lo que están es, retornándose con la platica, de todos los contribuyentes. Sí, a la gente le gusta saber, de la familia, de los candidatos, usted ha mencionado a su esposa, a Laura, ¿qué hace ella? Bueno, Laura Carolina, donde me va a regañar, porque dije Laura Carolina, Laura Carolina, Nao López, es una mujer pereirana, risaraldense, no le voy a decir nada, porque sí me regaña, ¿Mayor o menor que usted? Menor, menor, mucho menor, oiga, yo cuando me di cuenta, que esa diferencia, yo dije, venga, pero como así, que usted, mejor dicho, me va a regañar su papá, nos llevamos 11 años, nos llevamos 11 años, de diferencia, pero, no, es una mujer absolutamente hermosa, abogada de profesión, y Álvaro, hoy, gracias a Dios, ejerce la profesión, más hermosa, el trabajo más importante, de una sociedad, el más importante, que es, que hoy está dedicada, porque, por fortuna, hoy lo podemos hacer, a criar, y a educar, a Belén y a Pedro, hoy, Laura está, dedicada, prácticamente, un ciento por ciento, a estar pendiente, de la educación, de nuestros dos hijos, ella es abogada, y, digamos, terminó su profesión, y ha trabajado, en diferentes partes, antes de, digamos, de que yo empezara, este ejercicio político, trabajaba conmigo, en la oficina, yo tenía una oficina, de abogados, de derecho corporativo, todo ese tema empresarial, y era mi socia, y mi jefe, ella era la que me mandaba, yo trabajaba para ella, y siga mandando, en la casa, todavía, no, hombre, Álvaro, por Dios, pero, lo disfruto mucho, gracias a Dios, en la casa, manda Laura, gracias a Dios, y, y ella es la jefe, como digo yo, claro, por supuesto, no, yo amo profundamente a Laura, y esa es una compañera de vida, yo no dejo de agradecerle a Dios, esa compañera de vida, que me mandó, yo, con ella, solo, estoy sobregirado con mi Dios, una mujer espectacular, una mamá sin igual, y bueno, aquí le mando además un beso, y un abrazo a mi esposa linda, que la amo profundamente, cumplimos este año, siete años de casados, felizmente casado, solamente he tenido una pelea dura con ella, Álvaro, aquí le cuento esta infidencia, Abelardo, la única pelea, medio complicadita, eso que uno, y es cuando tomé la decisión de hacer política, casi me echan de la casa, Álvaro, claro, esa fue una decisión muy difícil, Álvaro, porque era un cambio, de vida, nosotros teníamos una vida muy tranquila, sin tanto complejidad mediática, sin, y obviamente, ahí me gané unas cuantas, unos cuantos regaños, y unas cuantas cantaletas. Y después de lo que ha pasado, cómo se siente ya ella, cómo ha visto los resultados en todo, en la relación con ustedes. No, mire, yo por fortuna, Álvaro, y nosotros, pues hemos asumido esto con mucho amor, por encima de todo, ese es el ingrediente principal, amor, comprensión, ella entendió que, que este ejercicio, yo lo disfruto, este ejercicio político, lo disfruto, es parte de, de, de mi actividad, y que hoy estoy realizando, no ha sido fácil, porque aquí hay un sacrificio enorme, Álvaro, primero, porque yo viajo todas las semanas, yo me voy los martes temprano, a veces los lunes, y regreso los jueves, ese solo hecho, ya complejiza todo, porque, porque usted está todas las semanas por fuera, y cuando llega Pereira, o a Rizaralda, pues se hace a trabajar, vájase para Quinchía, vájase para Dos Quebradas, para Santa Rosa, para Aguática, para Balboa, pero hicimos un pacto, y es que, sábado, tres o cuatro de la tarde, Álvaro, hasta el lunes, a las cinco de la mañana, yo me desconecto de este aparato, me puede llamar el presidente de la república, ya me ha pasado, me puede llamar el presidente de la república, a decirme que tengo un evento, y le digo con cariño, señor presidente, estoy con mi familia, y esa es una cita inaplazable, entonces tenemos ese pacto, pero, pero es duro, Álvaro, este es un sacrificio, que muy poquitas personas lo entienden, y ella ha estado ahí, ella tiene una tranquilidad, y es que yo no me voy a jubilar como político, ahí si me echan de la casa de verdad, Álvaro, no, esto es un tema transitorio, de servicio, este no es mi proyecto de vida definitivo, yo lo he dicho en este mismo medio de comunicación, Álvaro, mi proyecto de vida, yo amo el ejercicio del derecho, ese es mi hobby, ser abogado, asesorar a los empresarios, al ciudadano, pero yo tengo un sueño, Álvaro, y es ser profesor de historia, a mí me apasiona la historia, me apasiona, yo sueño ser profesor de historia, en una escuelita rural, me voy por un pueblito, yo no sé cuál pueblito de aquí me van a recibir, e ir a dar clases de historia, e ir a contar la historia de este país, que además es un país hermoso, que no nació ayer, este país tiene miles de años de historia, antes de la conquista, después de la conquista, la época colonial, luego la época republicana, ese es mi proyecto de vida, Álvaro. Bueno, usted ha sido muy abierto, con la opinión pública, inclusive ha invitado, a que lean, y que se enteren, de la gestión, que ha realizado, en la Cámara de Representantes, a través de su página en internet, que cuál es, entre otras cosas. Álvaro, Gabriel Vallejo, punto com, esa es nuestra página, triple W, Gabriel Vallejo, punto com, pero además, nuestras redes sociales, Álvaro, Instagram, Gabriel J. Vallejo, en Facebook, Gabriel Vallejo Chufi, en Twitter, Gabriel J. Vallejo, Álvaro, yo a veces, a mí a veces me da pena, hasta con la comunidad, porque yo creo que yo me vuelvo muy cansón, mandando informes, videos, pero nos gusta contarle a la ciudadanía, qué estamos haciendo, nunca es suficiente, Álvaro, es increíble, como a veces los ciudadanos nos dicen, Gabriel, ¿y usted por qué no ha contado eso? Gabriel, ¿y usted por qué no ha rendido informe de eso? Yo les digo, hombre, a mí es que me da pena, llenar esos WhatsApp, llenar esas páginas, pero no, en la página de Internet, allá encuentran toda la información de nuestra gestión, que hemos hecho en este periodo como congresistas, Álvaro. Bueno, como el tiempo va corriendo, hubiéramos querido también tener aquí a el doctor Alejandro Corrales, me hablé con él la semana pasada, usted me lo dijo ayer también, está en el departamento de Antioquia, en este momento, también en correrías, y en campañas, y todo eso, pero lo tenemos aquí, en una parte también que dice que como agrónomo y agricultor, reconoce el problema que vive el campo, a causa de los altos precios de los agroinsumos, escuchamos al senador Alejandro Corrales, un país que es muy maravilloso, un país que es muy maravilloso, ya no le da la comida a todas nuestras familias, un país que es muy maravilloso, en ese precio de los agroinsumos, están por las nubes, la razón es el precio de los gases, el precio de los fletes, para traerlos, porque la mayoría son importados, el precio del dólar, que está supremamente alto, y las siembras en todo el mundo, India, China, Brasil, Estados Unidos, que hacen que se consuman muchos agroquímicos, muchos agroinsumos, en el mundo, eso hace que a nuestro país lleguen caros, sacamos la ley de insumos agropecuarios, una ley a la que le pusimos 70 mil millones de pesos, para crear un fondo de hacer compra masiva, y bajar el precio de los agroinsumos, para los pequeños agricultores, estamos buscando una vigilancia y control de precios, porque creemos que puede haber alguna parte de especulación, el ministerio lo va a hacer, pero tenemos que tener claro, que es un tema a nivel mundial, que no lo estamos determinando nosotros, lo que si tenemos que hacer, es una gran compra masiva, para bajar el precio, volver a crear la Ferticol, la fábrica de fertilizantes en Barranca Bermeja, y mirar la posibilidad, de comprar alguna empresa, que produzca fertilizantes, de cualquier manera, tenemos que ayudar al campo colombiano, porque el sector agropecuario, genera paz, genera estabilidad, genera economía, y sobre todo, es el soporte moral de los colombianos. Teníamos pues ahí, al senador, también, Alejandro Corrales, en el informativo del Eje Cafetero, Abelardo, tiene una pregunta para nuestro invitado. Sí, la expectativa de la comunidad, de la gente, y sobre todo, pues de los seguidores del Centro Democrático, es, ¿qué está pasando con la candidatura presidencial? No con el candidato, con la candidatura. Abelardo, sin duda alguna, hay un clima de incertidumbre político en el país, hoy todavía no tenemos, digamos, salvo unos ejercicios claros, Oscar Iván Zuluaga, hoy es candidato presidencial, y está claro que es nuestro candidato presidencial, al que le estamos ayudando, al que creemos reúne todas las condiciones, para ser presidente de la República, y tenemos solamente dos personas más, que es el ingeniero Rodolfo Hernández, y el señor Petro. Estamos esperando que se terminen de acomodar las fuerzas, Abelardo, y eso genera incertidumbre, hoy el panorama presidencial, hay que decirlo con franqueza y honestidad, no está muy claro, en el caso nuestro del doctor Oscar Iván, pues está recorriendo el país, viene sábado, el sábado vamos a tenerlo en Pereira, los quebrados de Santa Rosa, está recorriendo el país, transmitiendo optimismo, transmitiendo energía, explicando el por qué quiere ser presidente, y su visión de país. Hay que esperar, Abelardo, la política no es de impulsos, la política requiere paciencia, se requiere serenidad, yo lo único que le pido a los colombianos, lo único que le pido a los candidatos, y precandidatos a la presidencia, es que enfrentemos el populismo, aquí claramente hay un candidato, especialmente, que representa ese populismo, ese populismo que pareciera un encantador de serpientes, que además utiliza la política de la rabia, del odio, de la indignación ciudadana, para coger adeptos, ese populismo que amenaza la vida, la libertad y la propiedad de los colombianos, yo creo que nosotros tenemos que tener un acto de sensatez política en Colombia, nosotros que representamos unas posiciones y unas tesis políticas, yo le he pedido públicamente a estos candidatos de la equipo Colombia, al doctor Oscar Iván, que hagamos una gran alianza republicana, una alianza por la libertad, para enfrentar ese populismo, que lo único que nos va a generar es miseria, pobreza y muerte, esperemos Abelardo, el 13 de marzo van a marcar una tendencia, ya hay una realidad, es que nosotros como Partido Centro Democrático, no vamos a ir a la consulta del 13 de marzo, y esa es una decisión, hay que respetarla del doctor Oscar Iván, él tiene las facultades para hacerlo, esperemos que pasa el 13 de marzo con las consultas, y ese será otro momento de la campaña. Más vale era una alianza después del 13 de mayo que ahora. Seguramente Abelardo, yo creo lo mismo, lo que sí no podemos es dejar de hacer a la alianza, si nosotros no hacemos una alianza por la libertad de Colombia, ponemos en riesgo la democracia colombiana, eligiendo a un personaje, o que tenga las posibilidades de llegar al poder, que lo único que ha demostrado es que quiere implementar en Colombia modelos económicos fracasados, modelos políticos fracasados, los modelos del comunismo del siglo XXI, y del socialismo del siglo XXI, que ahí tenemos ejemplos muy cercanos de lo que ocurre cuando esas tesis que ellos promueven, pues lo único que hacen es generar pobreza, miseria y muerte. Brevemente, porque el tiempo va corriendo, mañana va a estar también Álvaro Uribe Vélez aquí en esta zona, y posiblemente, posiblemente lo tengamos aquí en el informativo del Eje Cafetero. ¿Qué agenda va a cumplir el doctor Uribe? Álvaro, fundamentalmente la agenda que nos gusta en el Centro Democrático, que es la calle, la suela, la saliva y el saludo. Vamos a ir a la calle. Ayer una candidata nos dijo eso mismo, ese, ese, ese. Esa es suela, sí, suela, saliva y saludo. Ojo que ese, esa es una frase del Partido Centro Democrático, lo que pasa es que yo no sé si esa candidata, como seguramente hizo tanta campaña en el Centro Democrático, se le pegó. Se le quedó. Se le pudo haber acabado, pero no importa. La política es muy bonita, y esa es la política que nosotros creemos. La de la suela, la de la saliva, la de hablar con la gente, la de caminar, la de saludar a la gente y explicar por qué estamos haciendo campaña, por qué la política es importante. Entonces, mañana vamos a estar en la calle con el, con el presidente Uribe, el sábado vamos a estar en la calle con el doctor Oscar Iván, y bueno, yo espero que nos haga buen día para que... Y que lo tengamos aquí, ojalá. Álvaro, por supuesto, vamos a hacerle la invitación, vamos a estar aquí tempranito, y haremos todo lo posible para que tengámoslo en el informativo, que además ustedes siempre han sido tan queridos y generosos con nosotros. Maravilloso. Para terminar, ¿por qué votar por usted a la Cámara? Álvaro, Gabriel Vallejo, hoy candidato a la Cámara de Representantes, Partido Centro Democrático, el partido de la mano firme y la mano en el corazón. Recuerden siempre el logo de la mano en el corazón, porque el corazón es lo que nos mueve para trabajar por Colombia. 101 en el tarjetón de la Cámara. No se les olvide como la película de los dálmatas. 101 dálmatas. Álvaro, por tres razones fundamentales. La primera, porque yo creo que a pesar de las situaciones tan complejas, hemos hecho un buen trabajo. Un trabajo decente, honrado. Aquí nadie, Álvaro, puede decir que yo me he robado un peso. Nadie puede decir que yo he pedido un contrato, una comisión, que yo he faltado a mis principios éticos. Segundo, Álvaro, porque hemos demostrado que podemos trabajar por Risaralda, generando empleo, generando condiciones que permitan una activación económica. Hace unos días rendíamos aquí rápidamente el informe de gestión. Ayudamos a generar trabajo, trabajo y trabajo, porque la gente necesita empleos dignos, bien remunerados y platica en el bolsillo. Y tercero, Álvaro, porque tenemos una sensibilidad que nos permite trabajar por las personas que más lo necesitan, los campesinos. Ese occidente está olvidado, Álvaro, pero también hemos demostrado yendo a ese occidente que podemos decir, aquí estamos representándolo por los pequeños empresarios, los tenderos, las peluquerías, las tiendas de barrio, el pequeño, el mediano y el gran empresario también, porque tenemos sensibilidad de trabajar por los colombianos, quizás, que hoy están en una situación difícil. Yo creo que, Álvaro, aquí lo único que me motiva es trabajar por Rizaralda y por Colombia. Esas son unas razones generales que yo les digo, hombre, yo, el 13 de marzo es el examen final, evalúenme si estos tres años y medio lo hice bien, y bueno, si nos quieren acompañar con el voto, se lo agradeceremos enormemente. Seguimos trabajando por Colombia, estemos donde estemos, Álvaro, desde el Congreso, desde la calle como abogado, o donde mi Dios disponga. Bueno, una pregunta que le estamos haciendo a los invitados, ya para terminar, una pregunta rápida para una respuesta rápida. A veces tiene que ver con el tema, a veces no. Simplemente, ¿café, chocolate o gaseosa? Los tres. ¿Los tres? Soy honesto. Sí. Me la puso, oiga, usted está bien dateado. No, muy berraco, no, los tres. Los tres mezclados, además los tres tienen una característica particular, se puede mezclar y su sabor es delicioso, los tres, definitivamente, eh, los tres, se lo contesto honestamente, tengo una buena adicción por los tres, nada mejor que un buen café por la mañana, nada mejor que un chocolatico parviado con amigos, ah, y una gaseosa de esas oscuritas que nos gustan con un pan caliente, eso no tiene precio, Álvaro, hermano, me la puso muy difícil. Bueno, al doctor Gabriel Jaime Vallejo Chufi, eh, representante, candidato a la cámara por el Centro Democrático CD 101, gracias por estar con nosotros a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Álvaro, no, a ustedes, a Belardo, a Germán, que también les vamos un saludo, eh, a todos, a los amigos de cabina, muchas gracias, y bueno, aquí estaremos siempre que nos inviten para mirar el alto del nudo y para conversar con ustedes. Claro que sí, son las siete de la mañana, treinta y cinco minutos, vamos a ir a una pausa.